Y desde ahora te pido perdón, por si me ves odiando en la calle Antes que digas todo estará bien, escucha cada detalle Más no me juzgues por lo que fui, fue diferente cuando te vi Solo ponte mi lugar Y si me toca perder, si me toca perder, ayúdame a ser fuerte Solo quiero entender, déjame saber, si para ti soy suficiente Pues tengo miedo, de como yo odio y pues me dudan a mi Y no te niego, que en el pasado corazones yo rompí Siéndote sincero, antes pensaba en mi primero Pero, pero, ya no, busco algo mejor Antes era yo, el que siempre estaba en la calle Es que nunca fui, un hombre de al detalle Pero contigo es diferente, no sé lo que me convertí Y yo me arriesgaría a tenerte, porque no quiero estar sin ti Y si me toca perder, si me toca perder, ayúdame a ser fuerte Solo quiero entender, déjame saber, si para ti soy suficiente Pues tengo miedo, que como yo odiara me jodan a mi Y no te niego, que en el pasado corazones yo rompí Siéndote sincero, antes pensaba en mi primero Pero, ya no, busco algo mejor Si me toca perder, si me toca perder, ayúdame a ser fuerte Solo quiero entender, déjame saber, si para ti soy suficiente Pues tengo miedo, de como yo odiara me jodan a mi Siéndote sincero, antes pensaba en mi primero Pero, ya no, pero, ya no, ya no No me acostumbro al dolor